Adolfo Arjona, la noche, COPE, estar informado. La crónica negra. Aunque no era la primera vez que Daniel Zamudio recibía ataques homófobos por su condición sexual, jamás pensó que se encontraría con aquel fatal desenlace. La noche del 2 de marzo de 2012, aquel joven de 24 años fue a visitar a una amiga y al volver a su casa en Santiago de Chile, ya de madrugada, se tropezó con sus verdugos. Cuatro jóvenes neonazis que ya habían sido condenados por amenazas y agresiones. Los asaltantes obligaron a Daniel a acompañarlos al parque San Borja. Allí comenzaron a insultarlo por sus inclinaciones sexuales. Para luego, comenzar a darle patadas y puñetazos en la cabeza, en la cara y en los genitales. Luego, con el filo de una botella de cristal rota, le grabaron una espástica en el abdomen. Continuaron tirándole varias veces una enorme piedra sobre la cabeza. Con la víctima sangrando y ya desvanecida, los agresores le partieron una pierna, haciendo palanca. Tras seis horas de tortura, apagaron sus cigarrillos sobre el cuerpo de Daniel y lo dejaron allí abandonado. Falleció días más tarde en el hospital, después de haber permanecido en un coma inducido. Esta noche abrimos los expedientes de asesinos, cuyas víctimas pertenecían a algún colectivo concreto, hacia el que sentían un odio enfermizo. Conoceremos el caso del que fue apodado, Jack el Destripador Mexicano. Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero. Un hombre con trastorno de la personalidad, que asesinó a decenas de prostitutas, por su odio a la figura de la mujer. Y profundizaremos en los asesinatos de indígenas, ocurridos en la carretera de las lágrimas, en Canadá. O en los asesinatos de indigentes, del conocido como asesino en serie de Limón, en Nicaragua. Algunos de esos siniestros personajes, fueron detenidos y condenados. Pero otros, permanecieron y permanecen en el anonimato. Si hay algo que demuestra la crónica negra de esta noche, es que hay personas que sienten un odio profundo a determinados colectivos. Los tristes protagonistas de los expedientes de esta noche son personas que tuvieron la mala fortuna de toparse con individuos con un marcado instinto asesino. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Nuestro primer protagonista es Daniel Zamudio. Él fue víctima de la homofobia, ¿no? Efectivamente. Daniel nació en Santiago de Chile el 3 de agosto de 1987. Sus padres, Iván Zamudio y Jacqueline Vera, se dieron cuenta pronto de que su hijo era homosexual, aunque él no lo confirmaría a su familia hasta los 17 años. Y fue precisamente por esa época cuando su mejor amiga se suicidó y parece que aquello llevó a Daniel a una depresión tan grande, tan profunda, que tuvo que abandonar los estudios secundarios. Su familia sufrió un duro golpe. Sus padres se divorciaron. ¿Qué ocurrió cuando se resuelve el matrimonio? En ese momento, Daniel se quedó a vivir con su madre y con su abuela. Y, hombre, no es que se llevara mal con su padre, pero sí consideraba que era menos comprensivo con su orientación sexual. Algo, por cierto, que Iván, el padre, siempre negó que fuera así. ¿Por qué decís que nunca me ha importado? ¿Por qué decís eso? Porque usted nunca vizó a tener un hijo como yo. Yo reconozco que no he sido un buen papá. Pero aquí estoy, po. Presente, ¿o no? Estamos tú y yo nomás, los dos, solos. Yo quiero que confíes en mí y que me cuentes todo lo que te pasa. Cuéntame, dímelo ahora ya. Dímelo. Tengo miedo, papá. No sé qué hacer. Decías, José Manuel, que nuestro protagonista dejó los estudios secundarios. Entonces, ¿cómo y qué se planteaba nuestro protagonista, digo, pensando en su futuro? Unos años después, tendría 24 años, él retoma los estudios, pero su auténtico sueño era hacerse un hueco en el mundo del teatro. Por eso, mientras estudiaba, también trabajaba en una tienda de ropa para poder pagarse las clases de arte dramático, incluso las clases de modelo. Hay que decir que Daniel Zamudio era una persona muy tradicional. Decía su hermano que él soñaba con formar una familia y tener hijos. Nos vamos ya acercando al momento del terrible suceso que marcaría la historia criminológica de Chile. En otras ocasiones, cuando Daniel Zamudio había salido de noche a discotecas de ambiente homosexual, se había cruzado a la salida con jóvenes que lo acosaron. Algunos de ellos, miembros de bandas neonazis, que llegaron a amenazarlo con frases como Sé dónde trabajas y donde te pille te voy a matar. 2 de marzo del año 2012. Daniel fue a trabajar la tienda por la mañana. Luego avisó a su madre de que llegaría más tarde a casa porque iba a visitar a una amiga. Pero no volvió. Un guarda municipal que hacía su ronda por el Parque San Borja encontró al joven muy mal herido y sin documentación. A eso de las 4 de la madrugada. José Manuel, ¿cómo se encontraba Zamudio cuando fue trasladado al hospital de urgencia? Se encontraba en una situación horrible hasta el punto de que tuvieron que inducirlo al coma debido a la gravedad de las heridas. Por ejemplo, los médicos descubrieron en su cuerpo quemaduras de cigarrillos, cortes en forma desvástica en el abdomen, pero sobre todo lo peor era que tenía las piernas rotas, una oreja casi totalmente amputada y lo más grave, contusiones muy fuertes en el cráneo. Ya desde ese momento, la policía comenzó a sospechar que se trataba de un ataque homófobo a manos de algún grupo neonace. Lamentablemente, Daniel Zamudio no sobrevivió. No, al principio hubo un atisbo de esperanza que incluso llevó a los médicos a sacarlo de aquel coma inducido. Pero un par de semanas después de aquella agresión, sufrió un paro cardiorrespiratorio y tuvieron que inducirlo de nuevo al coma. Finalmente, aquel daño neurológico severo en el cerebro provocó su muerte en la tarde del 27 de marzo. Hay testimonios que aseguran que su hijo fue atacado por un grupo de neonazis. ¿Usted cree que su hijo fue atacado por ser homosexual? Bueno, yo no podría decirle... Mire, lo que no entiendo por qué esta gente hizo lo que hizo ¿Cómo dejaron el cuerpo de mi hijo? ¿Cómo lo masacraron de esa manera? ¿Cómo una persona puede hacer algo de esa manera con otra persona? Eso me cuesta entenderlo. ¿De dónde viene tanta rabia, tanta maldad? Me pregunta la gente si yo quiero venganza con todo esto. Y yo no sé qué decirle. Nunca va a tener castigo suficiente. Entonces, al final, es algo que a uno no le corresponde. El dolor de un padre. Vamos con las investigaciones y con las detenciones. ¿Cuándo se realizaron? Las detenciones llegaron una semana después de la agresión. Hablamos del 9 de marzo cuando el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales luego de recoger pistas, de recoger testimonios en el entorno del suceso lograron poner en el centro de la diana a cuatro personajes. Aunque ninguno de ellos se declaró oficialmente como neonazi estaba claro por su forma de vestir y de actuar que denotaban que eran afines a esa ideología. Vamos a ir conociendo a cada uno de los imputados. Alejandro Axel Angulo, 26 años, dueño de una tienda en el Paseo Ahumada. Antecedentes. Había sido detenido por robo y por agresión a personas de nacionalidad peruana. Patricio Iván Ahumada, 25 años. Antecedentes. Permaneció en la cárcel por robo y también por ataques xenófobos contra peruanos. Y nos quedan dos imputados. Raúl Alfonso López, 25 años. Antecedentes. Detenido en algunos robos, principalmente en supermercados y gasolineras. Fabián Alexis Mora, 19 años. No tenía antecedentes, aunque a principios de año había escrito en sus redes sociales que le había partido el cráneo y la clavícula a un mendigo de su barrio. De los cuatro imputados, solo Raúl López se declaró culpable y se ofreció a dar una versión completa de lo sucedido. Aseguró que en la noche de los hechos, a eso de las nueve, se encontraron a Daniel Zamudio durmiendo en un banco. Raúl se acercó a comprar alcohol a una tienda y al regresar otros dos de los detenidos lo estaban golpeando en la cabeza. Luego llevaron a la víctima al parque donde fue encontrado. Allí, después de insultarlo por sus inclinaciones sexuales, comenzaron a golpearle en la cabeza, en la cara, en los genitales y en las piernas. Mientras la víctima sangraba y se retorcía de dolor, Iván Ahumada y Alejandro Angulo, dos de sus verdugos, le grabaron una esmástica en el abdomen con el filo de una botella que rompieron contra el suelo. A continuación, Fabián le tiró varias veces una piedra en la cabeza. Luego, le partieron las piernas haciendo palanca. Según Raúl, aquello sonó como el hueso de un pollo al quebrarse. Después de seis horas de tortura, apagaron sus cigarrillos en el cuerpo de Daniel y lo dejaron allí abandonado. Eran las dos y media de la madrugada. Ante tanto horror, hacemos una parada en el gabinete de psicología de Ángela Wall. Allí me atiende su titular. Querida Ángela, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué aspecto psicológico puedes destacar de este expediente? Bueno, pues veréis. Resulta en extremo bobarde, ¿no? Este acontecimiento tan triste y mezquino. Vemos que los cuatro chavales tienen antecedentes de haber cometido diferentes delitos. Todos ellos relacionados con el desorden público, robos y daños intencionados a terceros. Todos estos hechos, pues bueno, nos dibujan el mismo perfil. Aquel que describe a personas sin empatía que se divierten, pues produciendo el mal ajeno. Que se regodean de ser superiores y que no muestran, ojo, ni sienten el más mínimo ápice de culpabilidad o remordimiento. Ya sabéis de quiénes hablo, ¿no? Es decir, los temidores psicópatas. Son como un arma cargada puesta en las manos de un inconsciente. Tan letales como indiferentes. En este caso, pues se han juntado dos factores imprescindibles para que la catástrofe se pudiera dar finalmente. Por un lado, se juntan cuatro asesinos potenciales. Y digo potenciales porque hasta este crimen, pues no, digamos que no sabemos si habrían cometido más. Pero lo que sí sabemos es que, dada su naturaleza psicopática y la potencia de sus impulsos sádicos, es bastante probable que volvieran a hacerlo de no haber sido apresados. Dado que para este tipo de personas, y una vez superan ciertos límites, les resulta, pues, un juego de engrandecimiento del ego. Que les excita y divierte, pues, por partes iguales. Son narcisistas y ciertamente antisociales. Se podría decir que el sadismo, es decir, el juego de hacer daño a los demás, es su deporte favorito. Que los coloca en dominancia y en una posición de ser temidos por los demás. Cosa que les gusta porque más poderosos se sienten todavía. Añadido a esto, pues, nos encontramos con el segundo punto de confluencia del cual os quería yo hablar. Que son las creencias ideológicas que compartían estos sujetos. De intolerancia al diferente y de supremacía sobre los débiles. Los empodera a realizar abusos con mayor libertad y, sobre todo, con impunidad. Al menos desde el punto de vista de lo que ellos consideran que está bien y mal. Además, el hecho de ser un grupo también, pues, influye notablemente en la asociación de los acontecimientos. Ya que se animan, se reparten las tareas. Entonces, existe el fenómeno que psicológicamente llamamos una dilución de las responsabilidades. Es decir, de forma abstracta ellos van haciendo, otros van mirando, van alternando los roles. Se divierten y ninguno ejerce un papel moralista sino todo lo contrario. Se calientan para ver quién hace la burrada más grande con el pobre chico. Entonces, bueno, hay ensañamiento, hay alevosía, hay apología al dolor gratuito. Y, por supuesto, hay un abandono del herido con la intención de dejarlo morir tras una agonía lenta y penosa. Eso sí, sin mirar atrás. Una tasa genética y una acomodación ambiental que hace que estos seres, depredadores superiores, no sean aptos para vivir en una sociedad civilizada. Querida doctora, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. José Manuel, contabas antes el testimonio de Raúl López, uno de los agresores de Daniel Zamudio. ¿Qué dijeron los otros tres imputados? Ahumada y Angulo negaron esa versión y dijeron que efectivamente se encontraron con Zamudio en el parque, pero que eran otros los que lo estaban agrediendo y que fueron ellos los que intentaron defenderlo. A eso de las dos de la madrugada se marcharon y fue al día siguiente cuando vieron en el periódico la información sobre la paliza a Daniel. Según dijeron, no tuvieron tiempo para ir a la policía y contar lo que habían visto porque antes fueron detenidos. Lo curioso es que uno de ellos, que en un principio apoyó esta versión, luego terminó reconociendo la agresión aunque señaló a otro de los detenidos como el culpable. Y algo parecido hizo el cuarto acusado. ¿Y en qué terminó este lío de testimonios contradictorios? Pues fíjate, al principio el fiscal Ernesto Vázquez atribuía a los imputados el delito de homicidio frustrado, pero al fallecer Daniel Zamudio en el hospital, en pleno juicio, se modificó a delito de homicidio. Durante todo ese tiempo se dictó prisión preventiva porque se consideraba que los cuatro presuntos agresores eran un peligro para la sociedad. Es buen momento para consultar a nuestro detective privado, criminólogo y director de seguridad, a nuestro querido Enrique Vega. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué nos puedes contar sobre la investigación policial de este caso? Combinado, esta fue una investigación relativamente fácil, ya que en el escenario del crimen quedaron muchísimas evidencias que pondrían a la policía rápidamente en la pista de los sospechosos. Daniel es encontrado el sábado por la mañana por agentes de la policía local en un estado grave y es directamente trasladado al hospital. En ese momento no se hace una inspección ocular exhaustiva, que propició que se dejaran atrás algunas evidencias interesantes para el caso y que comentaremos más adelante. En los primeros indicios ven claramente que se trata de un ataque grupal, que se puede tratar de un ataque de un grupo nazi y que el ataque se produjo durante varias horas sin apenas resistencia de la víctima. Se llegan a estas conclusiones debido a los relatos de los testigos encontrados en la zona la noche anterior. A la premeditación, a la hora de marcar a la víctima, con hasta cuatro cruces hepáticas, dos en la espalda y dos en el pecho, que aunque tenía muy poca profundidad, sí tenía mucha longitud y por la multitud de lesiones que presentaba el cuerpo. Daniel presentaba traumatismo craneoencefálico como la lesión más grave que finalmente le produciría la muerte. Producido por el golpeo de una piedra de grandes dimensiones y en mayor medida por el golpeo contra el suelo durante aproximadamente 15 minutos al que fue sometido por parte de uno de los asesinos, agarrándolo por las orejas y sentado en su pecho. Tenía también una pierna rota, una oreja casi cercenada y múltiples contusiones en el resto del cuerpo. La familia sería informada dos días después, cuando denunciaron la desaparición de Daniel y es en ese momento cuando se intensifican las investigaciones y se procede a la detención de los investigados. Ellos fueron encontrados rápidamente interrogando a ciudadanos usuales de la zona. Se confirmaría la autoría principalmente porque fue encontrada una colilla que en la prueba de ADN saldría positiva con uno de los acusados por el testimonio de uno de los acusados y sorpresivamente por el hallazgo días más tarde de un anillo en el escenario del crimen por parte de la madre de Daniel, que era propiedad de uno de los acusados y tenía un resto de sangre de la víctima. Como puede comprobar, Adolfo, la policía hizo una investigación incompleta que no impidió el total descubrimiento de los autores. Gracias, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a vosotros. José Manuel, ¿cuál fue el veredicto contra los asesinos de Daniel Zamudio? Ese veredicto se conoció el 17 de octubre de 2013 y los cuatro imputados fueron declarados culpables de homicidio insistiendo además en el agravante de crueldad extrema. La mayor condena fue para Humada, hablamos de cadena perpetua, en el caso de Angulo y López, 15 años de cárcel y Mora, solo 7. Hablando de veredictos, bueno será que saludemos a su señoría, a nuestra señoría. Señoría, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo Malero. Mucho de escucharte. Juez, ¿qué incidencia penal tiene la homofobia? Hay que considerar que la homofobia, desde el punto de vista penal, tengo entendido que hay que tratarla desde el punto de vista como delito de odio y otro como agravante, ¿verdad? Sí, sí, esa es la complejidad que tiene el mundo del derecho. La homofobia, evidentemente, está dentro de un delito genérico que se llama delito de odio, que podría definirse, o cuando menos la ley y el código, pues dice que es una infracción penal que incluye infracciones contra las personas, propiedades, donde la víctima, incluso el local o la propiedad, pues que se elija esa lesión por real o percibida, aunque sea simplemente el apercibimiento, por una pertenencia a un grupo o por estar basada en la raza, origen nacional, el idioma, el color, la religión, la menosvalía, y que verdaderamente la orientación sexual es un factor esencial. Esto es, en los delitos de odio, el motivo o el ánimo subjetivo que lleva al autor a cometer el delito es su animalversión o hostilidad abierta hacia las personas o hacia los colectivos en los que se integran por las razones de origen, etnia, religión, orientación sexual. No define la ley cuál es un delito de odio, pero sí es un tipo de delitos en el que basta que exista un delito de odio en el que concurran dos supuestos. Uno, un delito base, cualquiera, y después que exista un prejuicio de diferente tipo. Sin embargo, la circunstancia genérica agravante pues se trata de cometer un delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de circunstancias referentes a la ideología, la religión, las creencias, la raza, la nación, el sexo, orientación sexual, e incluso que parezca una discapacidad o una enfermedad. Para que pueda apreciarse esa circunstancia pues basta con que el sujeto activo, el que comete el delito, pues actúe impulsado por esa motivación especialmente indeseable con independencia de si la cualidad personal objeto del motivo pues concurre o no en el sujeto pasivo. Por ejemplo, pues concurriría a esa circunstancia si se lesiona o se le pega una paliza a un periodista por defender a minorías raciales o a una persona transsexual por su condición de género o en los supuestos de discriminación por razón de pertenencia a una determinada comunidad autónoma. Así, como he dicho antes, pues el mundo jurídico es complejo y en el caso de Zamudio pues estaría en presencia además de un delito de asesinato y es asesinato porque se le aumentó inhumana y deliberadamente el dolor de la víctima por la agravante de homofobia dentro de la agravante genérica de discriminación. Señoría, insiste usted que el mundo jurídico es complejo. Permítame una curiosidad. ¿Que el mundo jurídico sea complejo significa que los jueces son complejos? Algunos sí, otros somos muy simples. Sencillos, sencillos diría yo, ¿no? Son humildes, normales, personas normales y corrientes que nos gusta el derecho, simplemente. Gracias por atenderme. Buenas noches. Gracias, maestro. Un abrazo. El asesinato de Daniel Zamudio por su trasfondo homófobo tuvo una enorme repercusión social sobre todo por parte de los colectivos en defensa de los derechos de las minorías sexuales como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual que anunció medidas legales ante la avalancha de agresiones a homosexuales que hubo en el país. José Manuel, ese rechazo a la discriminación sexual se tradujo en un apoyo a la familia de Daniel Zamudio. Sí, el apoyo fue impresionante. Primero, con vigilias con velas durante esa estancia de Daniel en el hospital y segundo, cuando una auténtica multitud acompañó al cortejo fúnebre que además ese cortejo hizo un itinerario por la ciudad terminando en el cementerio general de Santiago. Y tercero, marcando una fecha clave en el calendario el 2 de marzo que era la efemérides de aquella agresión. El 2 de marzo de 2013 un año después se llevó a cabo una marcha en homenaje a Daniel por Santiago de Chile a la que asistieron cientos de personas. Por tanto, habló la judicatura habló la sociedad ¿Y el mundo de la política? ¿Se pronunciaron también los políticos chilenos sobre el caso Zamudio? Sí, empezando por el ministro del Interior Rodrigo Inspiter que no solo manifestó su rechazo a lo sucedido sino que se anunció como parte de la querella durante el juicio. Y el propio presidente del país Sebastián Piñera al conocer la muerte de Daniel hizo la siguiente manifestación sobre el caso mientras se encontraba en Asia en plena gira oficial. La brutal y cobarde agresión y muerte de Daniel Zamudio hieren no solo a su familia sino también a todas las personas de buena voluntad. Quiero expresar a los padres familia y amigos de Daniel Zamudio mis más profundos sentimientos de cariño y solidaridad. Su muerte no quedará impune y refuerza el compromiso total del gobierno contra toda discriminación arbitraria y con un país más tolerante. No solo los políticos se pronunciaron sobre el asesinato de Zamudio también lo hicieron numerosos artistas como Gloria Trevi Ricky Martin Pablo Simonetti o Boy George. La muerte violenta de Zamudio convertido en una especie de mártir de las minorías sexuales sirvió para reformar las leyes chilenas principalmente después de la llamada de atención de organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Resolvamos otra curiosidad ¿en qué consiste la que es conocida hoy como la Ley Zamudio? Bueno, en realidad es una consecución de la Ley Antidiscriminación que además era una ley que ya se debatía en el Congreso Nacional desde 2005 pero que se aprobó después del asesinato de Daniel tomando su apellido como homenaje. Como su nombre indica es una ley que pretende lograr la tolerancia la no violencia y perseguir duramente cualquier tipo de acto homófobo y una actividad parecida es la que tiene la Fundación Daniel Zamudio creada por sus padres en 2012. José Manuel supongo que un caso tan mediático que caló tan profundamente la sociedad chilena como el de Daniel Zamudio ha debido tener repercusión por ejemplo en el mundo del cine. Pues mucha repercusión en el cine tenemos dos películas Nunca vas a estar solo dirigida en 2016 por Alex Anguater y Jesús dirigida en el mismo año por Fernando Gutzoni. También la vida de Daniel se vio reflejada en la miniserie Zamudio Perdidos en la noche emitida en 2015 por la Televisión Nacional de Chile y la obra de teatro Yo soy Daniel del dramaturgo Gonzalo Briones que se estrenó en 2016. Pero ahí no queda la cosa Adolfo en el programa Efecto Mariposa de Mega emitieron en 2018 dos capítulos cuyo título era Zamudio cosas que nadie sabe de mí y además de eso existe un libro llamado Solos en la noche Zamudio y sus asesinos que se publicó en el año 2014 y que incluye la investigación periodística de Rodrigo Fluxa cuando se conoció la sentencia de los asesinos de Zamudio la sala la recibió con aplausos y vítores pero quien lo vivió con más emoción como puedes imaginar fue la madre de Daniel Jacqueline Vera aquella madre que había oído a otros acosadores decir a su hijo cosas como el sucio es mi patria por eso al conocer la condena la mujer dijo ante los medios de comunicación yo quiero que se pudran en la cárcel que se sequen en la cárcel esos infelices cerramos el expediente Zamudio y abrimos el expediente de Jack el destripador mexicano el asesino de prostitutas conozcamos en primer lugar a nuestro protagonista quien era Francisco Guerrero Pérez apodado el chalequero Francisco nació en 1840 en una región conocida como el Bajío que comprende parte de los estados mexicanos de Aguascalientes Jalisco Guanajuato Michoacán Querétaro y hay que decir que su infancia fue difícil porque al hecho de ser abandonado por su padre se unió la pobreza de la familia y además una madre severa que lo castigaba duramente y a veces con grandes palizas cansado de ese ambiente se marchó a Ciudad de México cuando cumplió 22 años se estableció en la calle del Padre Lecuona y allí comenzó a ejercer de zapatero hablar de Francisco Guerrero es hablar de un hombre que odiaba a las mujeres por tanto de un misógino ¿no? Sí lo que pasa es que era un tipo especialmente raro porque habitualmente el misógino odia a las mujeres y por lo tanto no requiere de tener un contacto no le apetece tener un contacto excesivamente personal con ellas pero el chalequero llegó a estar casado llegó a tener cuatro hijos con su esposa incluso tuvo varias amantes que lo mantuvieron y varias prostitutas prácticamente a su servicio hasta el punto de que hay quien piensa que llegó a ejercer de proseneta a esto hay que sumar que decía que era un hombre religioso muy devoto de la Virgen de Guadalupe en todo caso era un misógino era evidente eso estaba claro lo era y además lo reconocía públicamente incluso alardeaba en su entorno de sus asesinatos de mujeres o sea muchos vecinos muchos conocidos sabían que Francisco era un asesino pero no lo denunciaron por miedo Francisco Guerrero era un hombre de buen porte un hombre elegante al que era habitual verlo vestido con su inseparable chaleco unos dicen que de ahí su apodo el chalequero aunque otros apuntan a que era por su manera de forzar a las mujeres a la hora de tener relaciones íntimas algo que en México se conoce como relación a chaleco su mente estaba podrida algo que como decían los especialistas pudo tener su origen en el rechazo que sufrió en su infancia por parte de la madre aquello le habría provocado un rechazo hacia la figura de la mujer especialmente las prostitutas mujeres que para su forma de entender no guardaban fidelidad a ningún hombre y vivían la sexualidad de una manera abierta y José Manuel dentro de la psicología donde podríamos encajar al chalequero partimos de la base de que era un psicópata un hombre que carecía absolutamente de empatía y dentro de la psicología esa afección estaría catalogada como trastorno errático de la personalidad aparte de eso era una persona prepotente que se aprovechaba de los demás que sufría accesos de ira y que era muy manipulador pero lograba engatusar a la gente porque era un tipo con carisma y muy preocupado con su aspecto físico detallar los asesinatos de guerrero del chalequero sería una redundancia porque eran todos muy similares ¿cuál era su modo superandi? teniendo claro que salvo la última la última víctima todas eran prostitutas el sistema era el más sencillo él fingía ser un cliente y efectivamente mantenía relaciones con ellas pero solo para demostrar su poder para utilizarlas como si fueran un objeto luego las agredía hasta que terminaba asesinándolas a veces estrangulándolas a veces degollándolas y en algunos casos llegó a decapitar a la víctima después de matarla a la hora de cometer sus crímenes usaba un cuchillo muy afilado un cuchillo para curtir pieles y los cadáveres los arrojaba después al río consulado es curioso y digno de tener en cuenta como el chalequero coincidió en fecha y en el perfil de las víctimas con el popular Jack el Destripador así es Francisco mataba prostitutas como Jack y en la misma época que Jack de hecho cuando en los periódicos mexicanos se habló del asesino londinense los titulares indicaban literalmente que había aparecido un chalequero inglés pero en el caso de este Jack mexicano sí que existió una víctima que logró salir con vida sí y por dos veces ella se llamaba Lorenza Urrutía y curiosamente tuvo dos encuentros con Francisco en el primero Lorenza estaba cerca de la vía del tren en colonia Peralvillo y nuestro protagonista se le acercó para pedirle fuego entonces sacó un cuchillo y la amenazó con matarla si no lo acompañaba pero la chica logró zafarse y salir corriendo pero dos meses después se lo cruzó casualmente de nuevo y el chalequero logró forzarla para que lo acompañara a una cueva a las afueras allí estuvo dos días fue violada fue torturada pero en un momento de descuido Lorenza logró huir a pesar de que Francisco Guerrero alardeaba de sus asesinatos cuando el 13 de febrero de 1888 fue detenido los negó todos ya por aquel tiempo habían aparecido decenas de cadáveres de prostitutas en las márgenes del río consulado pero su detención tuvo lugar por la muerte de una sola mujer Murcia Gallardo una prostituta que había sido vista por última vez en compañía del chalequero a pesar de las evidencias no había pruebas que demostraran que Francisco había matado al resto de prostitutas por lo que fue condenado únicamente por la muerte de Murcia aún así la condena inicial fue la de pena de muerte que fue revocada por el presidente mexicano Porfirio Díaz pasó a ser condenado a 20 años de prisión para mayor desgracia un error administrativo provocó que recibiera el indulto en 1904 siendo de nuevo un hombre libre en por suerte José Manuel tendría lugar una segunda detención cuatro años más tarde y otro día 13 casualmente en esta ocasión en junio del año 1908 este arresto fue por el asesinato de una anciana llamado Antonia la única de sus víctimas que no era prostituta aunque hay algunos investigadores que piensan que sí lo era y a la que habría matado según el testimonio del propio asesino porque lo enfadó pero la asesinó usando el mismo modus operandi que con las prostitutas a las que anteriormente había quitado la vida y a ella también la lanzó al río con su lado pero lo que no sabía el chalequero es que lo habían visto cometiendo el crimen y aquellos testigos avisaron rápidamente a las autoridades que tuvieron al asesino cerca del río con las manos todavía ensangrentadas ¿y en esta ocasión también se le juzga solo por un asesinato el de la anciana? no, esta vez no y fue gracias a un reportero este reportero relacionó el modus operandi de este asesinato con el de las prostitutas que habían ido apareciendo en el río en los últimos años y se trataba exactamente del mismo patrón criminal Francisco el chalequero fue condenado de nuevo a pena de muerte y esta vez sin que mediara ningún indulto esta vez no fue indultado pero murió antes de ser ejecutado Francisco había ingresado en la prisión de Lecumberri a la espera del día de su ajusticiamiento pero efectivamente terminó falleciendo antes de que este se produjera murió en 1910 a los 70 años el mismo año de la famosa revolución mexicana y el motivo de su muerte todavía no se conoce con seguridad hay quien dice que fue por una tuberculosis otros por una fiebre tifoidea y otros apuntan a un golpe en la cabeza en un accidente la historia de Francisco Guerrero ha servido de inspiración para la novela Carne de Ataúd del periodista Bernardi Esquinka y para dos grabados del pintor José Guadalupe Posada cuentan que durante su estancia en prisión el chalequero que también fue conocido como el barba azul mexicano o el destripador mexicano o el degoiador del río consulado jamás mostró arrepentimiento hacia aquellos asesinatos que sesgaron la vida de un número de mujeres que jamás llegó a conocerse con seguridad pero que se presume que supera la veintena del caso de Francisco Guerrero alias el chalequero llama la atención como hemos contado que coincidió en fecha y modo de matar con el famoso Jack el destripador ese asesino en serie cuyos crímenes pueden considerarse como crímenes perfectos ya que después de tanto tiempo siguen sin conocerse su identidad antes de pasar a la siguiente historia al siguiente expediente no podemos evitar hacer un alto en el camino para recordar algunas de las hipótesis sobre quien se escondía tras el famoso asesino del distrito de Whitshapel en Londres este asesino es algo distinto quisiera saber lo antes posible que se llevó ¿qué? ¿a qué se refiere? no se ha dado cuenta ¿de qué? al menos se llevó uno de sus órganos ¡oh no! hace un tiempo comprensé con el escritor uruguayo Gabriel Antonio Pombo uno de los mayores expertos a nivel mundial en la figura de Jack vamos a hacer memoria Gabriel buenas noches bueno buenas noches aunque aquí donde estoy Montevideo Uruguay dejo un saludo muy grande para vuestra audiencia española y estamos a las órdenes para lo que modestamente podamos ser de alguna utilidad hablando respecto del mítico Jack the Ripper fíjate que estamos hablando de un asesino de prostitutas en España en Andalucía en Almería que actúa con un modus operandi muy parecido al del destripador de Londres pero un siglo después básicamente por una cuestión de tiempo no podemos profundizar esta noche en la historia de Jack el destripador pero si nos gustaría retarte Gabriel a que brevemente para comenzar nos resumieras la trayectoria de este popular personaje bueno este infamemente popular personaje como bien indica un predecesor en materia en materia de asesinos seriales en general y más específicamente fue un triste predecesor en lo que hace a aquellos asesinos en serie o asesinos simplemente que tienen por víctima a prostitutas el cual evidentemente es un grupo etario sumamente carenciado más débil que otros más expuesto a los avatares del crimen y por eso ha sido la presa favorita desde mucho tiempo incluso atrás en el tiempo antes que surgía Jack el estripador para muchos psicópatas asesinos y bueno brevemente resumiendo la trayectoria de Jack el estripador cosa que es casi imposible en pocos minutos diré que se trató del asesino en serie más tristemente famoso de la historia ¿por qué? básicamente porque nunca fue atrapado y su no captura dio vuelo a la imaginación a la fantasía y generó un verdadero negocio que se mantiene hasta el día de hoy de todo tipo negocio que no no hay que usar esa palabra en forma este menoscabante porque bueno en Whitechapel que fue su coto de casa al día de hoy haya tours guiados por excelentes digamos agentes turísticos y que se haya formado toda una gran escala mediática donde hay gente que lícitamente saca su beneficio bueno eso no es malo lo que sí fue malo fueron sus tristes andanzas generadas allá en el otoño del terror de 1888 estamos hablando unos 120 años atrás más de 120 años atrás y bueno por lo menos desde el punto de vista mediático fue el primer asesino serial que conoce la historia que registra la historia aunque probablemente hubiera otros asesinos en serie anteriormente a él perdóname la investigación más reciente de hace apenas un par de años parece que se basaba en pruebas de ADN aseguran que ya que el destripador era un peluquero ruso tendría ese perfil de hombre gris de hombre común llamado Aaron con Kosminsky ¿qué opinas de esta hipótesis? Lamento tirar abajo las expectativas de tu audiencia y quizás tuyas también porque todos tenemos la esperanza que aquellos arcanos y enigmas centenarios tengan una solución y yo también tengo ese mismo deseo pero en el caso del ADN mitocondrial que fue expuesto por un investigador y negociante de origen inglés llamado Russell Erwart con el auxilio de algunos presuntos expertos en la materia del ADN que él contrató y con toda una investigación y con un gran pompo mediático bueno tajantemente hay que decir que no se descubrió allá que el destripador luego que otros expertos realmente reconocidos en la materia del ADN en este tipo de estudios tan particulares cotejaron las presuntas pruebas llegaron a la conclusión de que nada que ver o sea el ADN que es una maravilla científica y que tenemos que estar muy agradecidos de ella no es una panacea no permite solucionar todo y mucho menos pasados más de 120 años cuando se han degradado todas las posibles muestras donde utilizar esta técnica y además toda la historieta de que se había encontrado un chal que este señor Russell Edward compra en un remate y que ese chal pertenecía a una víctima y tenía muestras intactas de sangre y también eventualmente de semen del asesino bueno no es más que una farsa Gabriel un abrazo gracias por atenderme un abrazo muy fuerte muchísimas gracias por permitirme intervenir un abrazo muy fuerte para tu audiencia española abrimos un nuevo expediente una historia en la que el asesino o los asesinos ya que se desconoce su identidad quitaba o quitaban la vida a mujeres indígenas pudiendo ser clasificados en el grupo de expedientes que abrimos esta noche José Manuel a donde viajamos en esta ocasión pues viajamos a Canadá allí hay una carretera de una extensión enorme estamos hablando de 700 kilómetros pero no es una autovía amplia bien iluminada sino una carretera rodeada de bosque y una zona en la que no hay viviendas convencionales no hay viviendas convencionales ¿qué quieres decir? bueno que no hay edificios que no hay casas tal y como las conocemos en las ciudades porque hay 23 poblados pero hablamos de poblados de indígenas o sea lo que se conoce allí como las primeras naciones aborígenes gente que vive de manera muy pobre y como en esa carretera no hay transporte público cuando algún aborigen necesita viajar a algún municipio no le queda otra que recurrir al autostop ¿y cuándo se produce la primera desaparición? la primera vez que desapareció un aborigen fue en 1951 se llamaba Margaret tenía 21 años y jamás se la volvió a ver aquello fue el pistoletazo de salida de muchas desapariciones y además del encuentro de cadáveres en la zona no hay un consenso en cuanto al número porque las autoridades hablan de 21 asesinatos pero los habitantes de estos pueblos elevan la cifra 40 y el perfil de las mujeres aborígenes parece muy claro una edad comprendida entre los 12 y los 26 años a pesar de todo lo ocurrido en las últimas décadas a pesar de quedar claro que el motivo de los asesinatos era puramente racial las autoridades se tomaron el asunto de manera bastante laxa el presupuesto para la investigación fue mínimo eso provocó que jamás se haya podido dar con el responsable o responsables de aquellos asesinatos fue tan la falta de interés oficial que uno de los cuerpos el de la pequeña Mónica Jack fue encontrado entre la maleza 17 años después de ser asesinada no sabemos quién fue o fueron los responsables pero hay alguna sospecha sobre personas que han podido cometer estos crímenes bueno de manera directa no pero si se presume que no es un asesino que son varios y que podrían ser transportistas del entorno personas que suelen hacer ese recorrido de manera habitual y que desprecian la vida de aquellos aborígenes considerando por lo tanto esas mujeres como objetos de los que aprovecharse para luego quitarles la vida lo que ha estado ocurriendo en ese tramo canadiense ha sido la causa de que ese carril haya recibido el sobrenombre de carretera de las lágrimas hay una historia muy similar a aquella del conocido como asesino en serie de limón verdad si similar en cuanto a que mataba a mujeres en cuanto a que nunca se supo su identidad pero en este caso no estamos hablando de asesinatos de indígenas sino de indigentes de pobres de mendigos ocurrió en la ciudad de limón en nicaragua donde uno o varios asesinos fueron los responsables de los abusos de los asesinatos de cuatro mujeres indigentes en el año 2011 aquellos cuerpos mostraban señales de torturas y fueron abandonados en zonas apartadas hay algunos cadáveres que aparecieron desmembrados o con signos de haber sido quemados en todo caso es una zona en la que posteriormente han ocurrido tragedias similares si pero con víctimas varones como el caso de roberto josejarquín que desapareció el 12 de junio de 2013 y esa tarde le dijo su madre que iba a salir a dar una vuelta pero nunca regresó hay testigos que vieron como varios hombres le dieron una paliza en plena calle y luego lo obligaron a subir a un coche y pocos días después desapareció también de manera misteriosa José Luis Avilés al igual que en el caso de las desapariciones de mujeres indígenas en Canadá en limón tampoco se tomaron muy en serio las investigaciones hasta el punto de que los cadáveres de roberto y José Luis no aparecieron hasta varios años después estaban enterrados en una playa cercana calcinados y dentro de bolsas de plástico aún se desconoce el móvil de estos brutales asesinatos ocurridos en Nicaragua José Manuel Frías hasta la semana que viene gracias buenas noches hasta aquí la crónica negra y hasta aquí nuestras citas chau chau Gracias por ver el video.